¿Conoces a mí, Pinedo? Sí, sí sé quién es, pero no la conozco. Cierra los ojos, por favor. ¡No, no, Pinedo! ¡Yasmín! Pero bueno, ahora nos vamos al fondo y sitio que extrañaba. Ahorita me acabo de acordar que tengo que ir a traer algo. No, 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 no. Ay, qué obediente. Porque lo que he estado viendo en redes, porque yo estaba de acá, llore. Señora, todo es broma. Todo es broma, yo me voy a adelantar. Todo es broma, han hecho un escándalo de una broma. No, no, no. Es más, he decidido que a partir de hoy voy a hacer un anuncio. ¿Qué? No voy a volver a bromear. Solo voy a decir cosas en serio. ¡Mentira! Obviamente. Bueno, todo el elenco estuvo, bueno, parte del elenco estuvo en el reventonazo de la chola. Y obviamente, Jorge Guerra, quien encarna a Jaimito. No, mentira, era una broma. No saben cómo la pasó. Pero mejor recordemos y luego, Yasmín, tendrás que responder a todo lo que dijo. Señora, era una broma. Todo. Mi mamá me va a cargar. Vamos a verlo. ¡Qué pase, Jaimito! ¡Buena, Jaimito! ¿Usted ha recibido platita para un evento? No, no he recibido nada. O sea, ¿nunca he hecho un evento presencial? No, 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 para nada. ¡Qué pase, Jaimito! ¡Él es el verdadero! ¡Qué música ligera! ¡Cuidado! Nombre de usted, no del personaje. Mi nombre es Jorge Ernesto Guerra Vice. ¡Ernesto! 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 ¡Nombre de vendedor de golosinas! ¡Ernesto! ¡Ernesto! ¡Jorge Ernesto, ¿qué más? Guerra Vice. ¡Uy! Tiene nombre de banco, papito, tú. Mi nombre es Jorge Chabuco. ¡Chabuco! ¡Chabuco! Era vicio. Perfecto. ¿Y cómo te decían de pequeño, papito? Coco. Coco, como todos los Jorges. Coco. ¿A usted cómo le decían, papito, lindos? Eh, bueno... Me decían... Cuco. ¿Cuando terminaste el colegio decidiste ¿Voy a ser actor o cómo fue? Sí, totalmente. O sea, era tu decisión ya. Sí, pero estuve desempleado dos años. ¡Oh! ¿Pero en qué talleres? ¿Dónde te formaste? Ah, me formé en el taller de Roberto Ángeles. Papito, un abrazo para mi papito Roberto. ¿Usted cómo hizo? Bueno, yo me formé en el taller de planchado y pintura al duco. Carita con carita. Quiero ver si se parecen. ¡Igualito! ¡Eso, Jaime y tu amicis! Espera, espera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Párenme la música. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Ay! Hasta moléstores mamacito. ¡Qué tónoma, mira! ¡Boneta, eres la música! Escúchame, Alesia, linda. Es la persona que se llama Alesia, ¿no es cierto? ¿Tú has recibido platita para un evento? Señora juezada, nada. ¡Que pase Alesia! A ver. ¡No! ¡Que sea! ¡Que sea, que sea! ¡Que sea! ¡Que sea! ¿Usted cómo se llama, señorita? Karime Escándar Valderrama. ¿Karime? ¿El segundo nombre cuál es? Ninguno, Karime Aseca. Nombre de trago. ¿Usted, por favor? Mostrime, me llamo Mostrime. No, no, no. Igualita. Cristóbal Montalbán. ¡Qué lindo! Escúchame. Papito hermoso, yo soy tu fan, me encanta. Aunque estás medio malvado, te digo la verdad. ¿Qué puedo hacer? A veces sale malvado. Bueno, pregunta, ¿qué han contratado para una primera presentación con Cristóbal Montalbán? ¿Cómo? ¿Te han dado platita para hacer el show? No han dado nada. ¿Qué pasa, Cristóbal Montalbán? ¡Qué vida, Cristóbal! ¡El jefe! Esto, esto... Cris, ¿dónde está este... Cristian? ¿Dónde me has traído? Carita con carita, por favor. Pero son... ¡Igualito! La Kimberly Torrejón. ¡Fue la Kimberly! ¿Por qué en el futuro? ¿Un li? ¿No ha hecho un li? Dóra. No, tampoco es Dóra de la exploradora. En el Juego del Calamar. Tampoco. De Juego del Calamar, no, no. Amor, ¿usted ha recibido... ...platita para un evento? ¡Que pase la otra chugli! ¡Ella es la verdadera Kim! ¡Ella es la verdadera Kim! ¡Aparte moderna! ¡Aparte moderna! Yo todo te sigo, todo te sé. Gracias. Pero discúlpame, te hemos traído para un juicio. ¿Tú has recibido plateta para un evento? ¡Ni un soltito! ¡Chuli! Carita con carita, por favor. ¡Pero son... ¡Igualito! Un aplauso fuerte para ustedes, muchísimas gracias por su tiempo. Yo tengo algo que preguntarles y es para cerrar nada más. ¿Tú sabes que Jazmín Pinedo dice que tú eres su crush? Ah, sí, de hecho, ella está soltera. ¿Conoces a Jazmín Pinedo? Sí, sí sé quién es, pero no la conozco. Cierra los ojos, por favor. ¡No, no, no! ¡Jazmín! Ella está todavía en su casa, pero nosotros... Muchísimas gracias, un placer haberlos tenido. Los mejores éxitos para cada uno de ustedes. Esto es demasiado. Uno se va de vacaciones unos días y tú todo lo que ocasiona. No he hecho nada. Yo, escúchame, señora, yo quiero dar una explicación porque ahí va a rebotar en las redes sociales. Si la verdad te ofende, no es mi culpa. Yo hice una broma de los personajes de Al Fondo y Sitio que me parece que se ha juntado una generación importante, nueva, joven, que nos está entreteniendo a todos a través de las pantallas por el mejor programa de televisión que hay aquí. Mentira, le gustaba un ratito a Jaimito y luego le gustaba un ratito a Cristóbal. ¡Qué vergüenza! Estaban los dos ahí y... ¡Qué horror! Yo te voy a explicar. Te voy a explicar. Es como cuando tú vas a una tienda de zapatos. ¿Ya? Ya, tú vas a la tienda de zapatos y tú dices, ¡ay, qué lindos zapatos! ¡Ay, qué lindos zapatos! ¡Ay, qué lindos zapatos! Pero otra cosa es que te quieras llevar un zapato a tu casa y hacer el cuenso de un percucho chico. ¿Y de qué talla buscas? Yo no estoy buscando. Estoy sola y estoy feliz. No quiero a nadie cerca de mí. Jorge también está soltero. O sea, por ahí se pueden conocer en alguna entrevista. ¿Sí o no, señor productor? Usted podría mandarlo. Estoy medio nerviosa. Pero yo creo que sí está soltero. Bueno, pues no importa. Yo averiguo hoy día. No, no quiero que averigüe. Hoy averigüe. Mira, estás hablando con un alcahuete de años. No. De años. Vamos, ¿cuántos meses vamos acá? Tres meses. No me he conseguido ni una cita. Y tampoco quiero que me consigas. No, porque eso lo haces tú sola. Vamos entonces a continuar con el reventonazo de la chola. No, no, bromeamos. Obviamente porque los chicos tienen la confianza y todo. Sí, no. No, en verdad, señora, no pasa nada. Solamente era una bromita que se ha salido un poco de control. Ahora. Por ahora. No, quiero aclarar que estoy soltera, que me encanta estar soltera, que soy feliz estando sola. No, no te encanta estar soltera. Sí, me gusta estar soltera. No te encanta. Sí, la verdad te ofenden. Estaríamos regalándonos acá todos los días del programa tratando de buscar a alguien. No, 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 yo no quiero buscar a nadie. Yo estoy bien, estoy muy contenta. Un saldo. Un saldo. Un saldo. Un saldo. ¡Gracias por ver el video!